Vale la pena recordar que también se comercializa esta nueva unidad de Volkswagen con motores de 1.600 centímetros cúbicos, 1.800 y 2 litros. La versión de 1.800 centímetros cúbicos es turboalimentada. Uno de los principales cambios del nuevo Golf está en los faros delanteros, lo que decía recién José, con luz de giro incorporada y de una transparencia poco habitual. Las ruedas grandes, como vos lo decías recién José, 195, 65 por 15. Y en el interior tenemos el volante de cuatro radios con herva, que es la parte central, y regulación en altura. ¿Qué tal es la posición de manejo, Héctor? Muy buena, se puede obtener muy buena visibilidad hacia adelante, regulás el volante para arriba o para abajo, lo alejás, lo acercás, y la butaca tiene todos los movimientos menos el apoyo lumbar. Bueno, tiene ahí en el centro un práctico portaobjetos posavasos, que está justamente debajo de la tecla de la luz intermitente, la caja de velocidades de cinco velocidades, una guantera de muy buen tamaño. Buenísimo. Con airbag también en la parte delantera. Y yo creo que acá viene algo destacado, José y Héctor, ¿no? Lo que es el diseño interior de este auto con esos apoyabrazos. Sí, apoyabrazos central delantero que se regula en altura, cosa que no es nada común, ¿verdad? ¿Y cómo se rebaten los asientos traseros? Se rebate el respaldo, se levanta también lo que es el cojín, el asiento propiamente dicho, y esto se transforma casi en una picada. Sí, 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 realmente le da mucha más amplitud al baúl que es un poco restringido. Sobre el costado izquierdo del panel se ubica los comandos de las luces, también da regulación de los espejos retrovisores, realmente muy bien equipado. El baúl tal vez no es lo más destacable de este auto, ¿no? Exacto, pero ahora en algunos casos hay tendencia a privilegiar a los pasajeros en contra del baúl, cosa que es aceptable. Muy buena capacidad la bandeja posterior, como el techo no cae. El motor es un 4 cilindros diésel de 1896 centímetros cúbicos, dos válvulas por cilindro, inyección directa y turbo compressor con intercooler que le entregan 90 caballos de potencia. 90 caballos, es mucho, es poco, le va bien un diésel. Es súper suficiente, el auto acelera en tiempos normales, hace 13 segundos y medio de 0 a 100. Vamos a ver esas pruebas de aceleración. Me decías que acelera de 0 a 100, ¿en cuánto? 13 segundos y medio aproximadamente. Para un turbodiesel, pero fantástico. Sí, sí, sí. Necesitó 18 segundos para cubrir los 400 metros con partida detenida. Va muy bien en el esgalo, ¿eh? Te da una seguridad permanentemente el auto. Van las cuatro ruedas apoyadas perfectamente, imagen que usted ve. Siempre hacemos este comentario, ¿no? ¿Para qué sirve ese slalom? Bueno, es un poco la maniobra que por ahí usted tiene que hacer cuando tiene algo imprevisto, ¿eh? Ni fuerte de braga, ¿eh? El auto te ayuda, ¿viste? Porque realmente desliza parejo de adelante y de atrás y mirálo cómo va apoyado ahí, ¿eh? Va, ahí va, como 140, 150 kilómetros. Va perfectamente apoyado y realmente, insisto, te da mucha seguridad. La suspensión delantera del Golf es del tipo McPherson con brazos triangulares transversales y amortiguadores de doble acción. En la parte trasera es independiente, con cuerpo anti-autoestabilizante, resortes helicoidales y amortiguadores montados por separado. Tiene una relación peso-potencia de 13 kilos por caballo y pesa 1.260 kilos.